Buenos días mi gente, esta es la Bricko Keeper Mom y esta es la transacción para este domingo para el Rite Aid. Acuérdense que el Rite Aid tiene que ir tempranito, que las cosas se acaban rapidito. Hay muchas maneras de hacer esta transacción. Yo la hice lo más simple posible para aquellas personas que no sepan, o que será un poco difícil para usted hacer la transacción como usted quiera. La primera transacción, ven aquí, tienen que comprar 20 para que te den 10 dólares en Off-Reward. La primera transacción que yo vi aquí, lo más facilito fue comprar 8 pastas, porque están a 2x5. Vas a comprar 8 pastas, eso te va a dar un total de 20 dólares. Hay cupones para esto, le vas a dar 8 cuponcitos de 1 dólar off de cada uno. Esa es la primera transacción. Tu transacción ahí va a ser un total de 20 dólares. Le vas a dar 8 cuponcitos de 1 dólar off que vino en Smart Sources, 311 o 325, y este domingo viene otro. Le vas a dar 8. Eso su total ahí va a ser 12 dólares pro tax, pero te van a devolver para atrás 10 dólares. Esas 8 pastas te van a salir absolutamente 2 dólares pro tax. ¿Ok? La segunda transacción facilita. Vamos a keep rolling los Off-Reward. Le vas a meter la segunda transacción, son 2K de Chibio. Ustedes saben que vino un cupón, creo que fue del 311 o 325, de los Chibio, de Honey No Chibio. Están a 2x5, le van a dar un cupón de cada uno de 1 dólar off. Le vas a meter 2 Chibio, le vas a meter un Body Wash, el que usted crea. Esto lo puede hacer 2 veces. El de hombre o el de mujer, va a estar a 4.99. ¿Ok? Le van a meter un paquete de cojote o Wix, que está a 3.99. Usted sabe que hay cupones por ahí. Y le van a meter unos M&M's que están a 2 por dólar, que están al final del flyer. Ahí, ahí, ahí. La última página, lamentablemente, aquí están. ¿Ok? Coge lo que usted quiera. 2 por dólar. Entonces, le van a dar a los cupones a usar. Van a usar 2 cupones de los Chibio, de 1 dólar de cada uno. Le van a dar un cupón del Nivea, que viene este domingo, de 2 dólares. Le van a dar un cupón del PNG, del 4-1, de las Always Infinity. Van a dar los 10 dólares of reward de la pasta colgada de la primera transacción. Su total ahí son 9.98 pro star, después de los 10 dólares of reward. Su total ahí va a ser un total de absolutamente 0. Más le van a devolver para atrás 3 dólares en 50 en Overward, que es 2 dólares de la Nivea Body Wash y 1 dólar, 1 dólar 50 de la Nivea Body Wash. Espérate, espérate. 2 dólares de la Nivea Body Wash. Estoy confundida aquí. 1 dólar de la caja de conflés, perdón, de la Overward. A la Nivea le van a dar 2 dólares y la Infinity es 3.50 total. Let me see, asegurándome aquí que no, mire. Le van a devolver 1.50 del Body Wash. Le van a dar 1 dólar de la Always. Ahí van 2.50. Y le van a dar a 3.50 de la caja de conflés y uno más, ¿vieron? Esto tiene 3.50. Su total ahí va a ser un total, voy ahora papi. Su total ahí va a ser un total de 0. Le van a devolver para atrás 3.50 en Overward. La tercera transacción, vamos a hacer otra vez el Nivea. Va a coger el Nivea que usted quiera. El de hombres, de mujeres, va a haber un cupón de 2 dólares este domingo. Ok, I'm coming, papi. Let me finish this. Almost done. Le van a meter una cajita de bandage. Bandage, que usted sabe que va a haber un cupón, mirela aquí. Va a ser a 2.49. Va a haber un cupón este domingo. Voy ahora papi. Su total ahí va a ser a 7.48. Le van a dar un cupón de 2 dólares del Body Wash Nivea. Más le van a dar un cupón de 1 dólar off de la bandage. Más le van a dar los 3.50 de los Overward. Su total ahí va a ser un total de 3.98 por estar. Le van a devolver 2.50. Ok. Esa es la tercera transacción. La cuarta transacción, mi gente. Y la última. Van a ser un paquete de Always Infinity. Infinity, que va a estar a 3.99. Le van a dar un cupón del PNG 4.1 de 1 dólar off. Su total ahí va a ser. Más le van a dar a los 2.50 de los Off Reward de la Nivea y las Bandage. Su total ahí va a ser un total de 50 centavos por estar. Más le van a devolver 1 dólar en Off Reward. Acuérdense que lo pueden hacer esto dos veces. Eso tiene limitaciones. Con este dólar de Off Reward, puede volver a usar este dólarcito y comprarse dos paquetitos de chocolatitos que van a estar a 2 por dólar. Aquí está. Ok. Y su total va a ser 0. Tase. 5 o 10 centavos. Ok. Y eso es todo por Reward. Ey, yo sé que se puede hacer de diferente manera. Yo la hice lo más básica posible para aquellas personas que tienen dificultad en hacer las transacciones. Ok. La primera transacción va a ser la pasta. Van a comprar 8 pastas que van a estar a 2 por 5. Y su total va a ser 20 dólares. Después de un cupón de cada uno, son 8 cupones de un dólar off. La segunda transacción va a ser, vuelvo y la repito, dos cajas de Conflay Chirio. Que está al principio. Un Body Wash. Un paquete de Cotes Radian. Y dos M&M que van a estar a 10 por dólar. Los cupones a usar. Va a haber un cupón de los Chirio que está en el 311-325. Le van a dar un cupón por cada uno, un dólar off. Le van a dar un cupón que viene este domingo del Nibia Body Wash de 2 dólares. Más le van a dar un cupón de un dólar off del PNG 401 de las Always Infinity. Más le van a dar los 10 dólares of Reward. Su total ahí va a ser 0. 0. 0. Le van a dar un cupón de un dólar off del Body Wash. Le van a dar un cupón de un dólar off. Más le van a dar los 3.50 of Reward. Su total ahí va a ser un total de 3.98 por estar. Le van a devolver para atrás 2 dólares y 50 en all Reward. La cuarta transacción va a ser otra vez un paquete de Always que está a 3.99. Le van a dar un cupón del PNG 401 de un dólar off. Más le van a dar los 2.50 de la tercera transacción of Reward. Su total ahí va a ser un total de 50 centavos por estar. Le van a devolver un dólar. Con este dólar pueden comprarse 2 M&A que están a 2 por dólar. Y su total ahí va a ser 0. Si acaso está. Esto es todo esto por ahora. Vayan a mi canal BorucaCuponMum. O GmailMIMA40.com. Gracias. Que pasen bonito día.